Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos estudiantes actuales y a las personas que estén interesadas en estudiar un posgrado en la Universidad de CECI. A quienes acompañan en este foro, mil y mil gracias. Y les queremos invitar a que desafíen su futuro y a estudiar una de nuestras especializaciones, maestría o doctorado con la universidad. Es por esto que hemos abierto este espacio para compartir con ustedes nuevas alternativas de financiación propias y otras que ha establecido ICCI con entidades financieras y con el ICTEDS para facilitar el pago de sus matrículas nuevas o actuales. Así que en este foro nos acompaña Alexandra Marín de la Oficina de Apoyo Financiero de la Universidad de CECI y Óscar Valencia, representante de ICTEDS Territorial Sur Occidente. Abro esta conversación dándole paso a Alexandra Marín, quien les explicará las alternativas de ICCI que ha creado para financiar directamente la matrícula de sus estudiantes e interesados para realizar un posgrado con nosotros. Y los convenios vigentes que con diversas entidades financieras. Los invito a todos y a todas para que si tienen dudas o preguntas las escriban por el chat o alcen la mano y se les habilitará el micrófono. Así que Alexandra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, ahí la estamos bien. ¿Listo? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. La verdad nos complace mucho tenerlos en este foro de facilidades de financiación de nuestra universidad ICESI. Y aquí vamos a hablar un poco sobre financiación. Y vamos a empezar con nuestra financiación directa con la universidad. Pueden tomar nota, igual recuerden que cualquier duda que tengan nos pueden escribir a nuestro chat. Y la financiación directa con la universidad, ¿de qué consta? Nuestro crédito con ICESI es a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a pagar durante el mismo semestre. Nosotros financiamos máximo el 70% del valor de la matrícula, es decir, del semestre. La universidad redujo su interés en un 50%. En este momento contamos con la tasa del 1% mes vencido. La aprobación de nuestro crédito es inmediata y no requiere codeudor. ¿Qué quiere decir? Si ustedes laboran, ustedes mismos pueden ser sus codeudores. Y la renovación de nuestro crédito se hace semestral. Los requisitos son mínimos. La verdad, para nosotros como universidad, lo importante es que ustedes puedan financiar su matrícula y tener la facilidad de pagarla. Entonces, por eso la renovación y la solicitud del crédito es súper sencilla. Normalmente, cuando ustedes solicitan el crédito con nosotros, se hace de un día para otro mientras revisamos toda la documentación. Tenemos un convenio especial con el Banco de Occidente. ¿Este convenio de qué consta? El Banco de Occidente les puede financiar a ustedes desde 2 millones de pesos hasta el 100% de la matrícula y esto ellos lo hacen con una tasa y una cuota fija. Ellos pueden financiarles un semestre o todos los semestres del posgrado y tienen un plazo de 12 a 24 meses. ¿Qué pasa con la tasa? La tasa es subsidiada por la universidad inferior al 1% de interés mensual. El crédito lo toma el estudiante o la persona que vaya a apoyar el estudio debe ser mayor de 23 años y el desembolso, el Banco de Occidente lo va a hacer directamente a la universidad. Es decir, ustedes hacen el trámite con nosotros, nosotros les pasamos el formulario, la solicitud, pero el banco va a consignarle directamente a la universidad. Ya si por algún motivo el plazo de 12 o 24 meses, digamos, es muy corto y ustedes necesitan un plazo mayor, ya sea de 24 o hasta 48 meses, del estudiante debe demostrar que como consecuencia del COVID-19 ha tenido dificultades para el pago de su matrícula y ya ese tema, digamos, del plazo se puede hablar directamente con el banco. Adicional a este convenio, tenemos un crédito de libranza también con el Banco de Occidente. Este crédito, esta modalidad solo aplica cuando el estudiante o la persona que va a tomar el crédito trabaja en una empresa que tenga el convenio de libranza con el Banco de Occidente. En este convenio, el banco le va a financiar desde 5 millones de pesos hasta el 100% de su matrícula y es igual, va a tener una tasa y una cuota fija y el plazo va a ser de 6 hasta 48 meses. Igual, la tasa es subsidiada por la universidad en un interés inferior al 1,0 mensual. Bueno, aquí en el crédito con el convenio con ICETEX no voy a hablar mucho porque tenemos a nuestro compañero Oscar, el cual nos va a comentar un poco, pero les puedo adelantar que ICETEX nos financia el 100% de la matrícula, un semestre o los 4 o 3 dependiendo. Y nosotros, mientras estemos en época de estudio como estudiantes, vamos a pagarle ICETEX el 20% y el 80% una vez nos graduemos. Ya los temas de tasas y todo el interés, ya Oscar nos lo va a contar ahorita más detalladamente. Pero para las personas que, digamos, tengan otro interés con otras entidades financieras, bueno, también tenemos convenio con Sufi Bancolombia. ¿Qué pasa con Sufi? Sufi tiene tres modalidades, corto plazo, largo plazo y único desembolso. Ellos le pueden financiar el 100% de la matrícula ya dependiendo la línea de crédito que tomemos. Ellos financian de 6 y 12 meses o hasta 84 meses. Tenemos el Banco Avevillas, ellos también tienen tres modalidades, corto, mediano y largo plazo. Ellos, la diferencia es que la cuota siempre va a ser fija mensual. Es decir, ustedes cuadran con ellos el plazo y así mismo va a ser su cuota. Y la duración del programa es hasta 60 meses el plazo. El Banco de Bogotá tiene solo dos modalidades, una es corto y mediano plazo. Igual le pueden financiar el 100%, pero hay que tener en cuenta que ya el plazo es desde 12 meses hasta 36 meses. Adicional a eso, hay un acuerdo comercial con FENALCOBAYE. ¿Qué pasa? Esto es, digamos, para empleados, personas que tengan un trabajo mínimo de seis meses laborando y deben de estar cotizando en EPS y deben de tener prestaciones de ley para poder solicitar este acuerdo comercial. Los independientes deben de tener un negocio establecido ante la Cámara de Comercio vigente con antigüedad mínima de un año. Y los pensionados tienen que ser menor a 69 años. ¿Qué pasa con este acuerdo? Este acuerdo es un cupo rotativo con una tasa de interés del 1% con plazo de seis meses para pregrado, pero en nuestro caso, como es posgrado, son 18 meses. Para acceder a este, digamos, como a este acuerdo comercial, se pueden ingresar a la página. Igual ahorita les voy a mostrar por dónde podemos ingresar para ingresar, digamos, a cada uno de los puntos que nos haya llamado la atención. Aquí está. Ustedes ingresan a la plataforma de la universidad, a la página principal, van a ingresar aquí, donde está Admisiones, van a encontrar Registros, Becas y Financiación. Ingresan a la parte de Becas y Financiación. A su mano derecha van a encontrar Financiación. Y aquí pueden encontrar los convenios y los créditos con los que cuenta la universidad. Recuerden, tenemos crédito directo con la universidad, tenemos un convenio especial con ICTEX, el Banco de Occidente, SUFIBAN Colombia, Banco Avevillas, Banco de Bogotá y FENALCO. Por favor, si tienen dudas, escríbanos ahí en el chat, que vamos a estar aquí pendientes de las preguntas, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias, Alexandra. A usted. A usted. A usted, Sandra, nos dice que si les podemos compartir la presentación. Claro que sí, se las estamos enviando al correo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto, si todo quedó claro por esa parte. Para continuar, entonces continuamos con este foro de facilidad y financiación para posgrados, con la inversión, con esta intervención de Alexandra. Y vamos a continuar con nuestro representante de ICTEX, quien nos va a hablar también un poquito acerca de qué es lo que nos va a facilitar ICTEX con nosotros. Así que bienvenido, Oscar. Hola, Daniela. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estarlos acompañando en este foro. Bueno, mi nombre es Oscar Valencia. Soy la persona con la cual ustedes pueden tener todo el apoyo en relación a su proceso frente al tema de ICTEX. Digamos que aquí la parte importante es que ustedes y van a tener es una persona a quien le van a poder escribir. Obviamente, digamos que yo entiendo que al ser primera vez, muchas veces uno tiene dudas, uno se le dificulta a veces como navegar por la página, se le puede ser a veces como un poquito complejo. Entonces, pues en realidad esta es la fase importante para que ustedes tengan como ese clic con alguien que realmente les va a dar toda la mano. Entonces, entremos en materia, en temas como tal del ICTEX. Como ya lo nombraba anteriormente Alexandra, de la Oficina de Apoyos Financieros, la línea llamada Postgrado País, la mecánica es muy sencilla. Digamos que ella nombraba algo que es muy, muy importante y es que se financia el 100% de todo el valor del semestre. Independientemente de la modalidad que ustedes vayan a cursar académicamente, sea una especialización, una maestría o un doctorado. Frente a eso, digamos que el 100% queda totalmente cubierto. Mientras ustedes estudian, ese 20% en el tiempo que está durando su semestre deben cancelarlo. ¿Por qué? Porque es algo que, de una forma, ustedes no van a tener toda la deuda al final de cuando ustedes se hayan graduado. Ese 80% restante lo van a poder cancelar después que ustedes ya se hayan graduado. Van a tener el doble de tiempo de lo que ustedes se les haya financiado. Entonces, por ejemplo, si es una especialización que dura un año, pues van a tener máximo hasta dos años. Si es una maestría que tiene como duración dos años, van a tener hasta cuatro años. Aquí es donde viene un punto importante y es, ¿es necesario yo tomarme todo ese tiempo? Claramente no es obligatorio. Si nosotros tenemos formas de poder pagar valores adicionales a la cuota ya como tal establecida mensualmente, lo puedo realizar. De esta forma, pues no voy a tomarme como todo el tiempo que la línea me da. ¿Listo? Algo también supremamente importante y es que muchos se preguntan, Oscar, yo necesito para cada semestre, en el caso, por ejemplo, de las maestrías o de los doctorados, necesito hacer el proceso que realicé la primera vez cada semestre, no necesariamente. Ustedes, por primera vez, van a tener que llevar a cabo lo que es el diligenciamiento del formulario, un cargue de documento, nosotros lo revisamos, sale como tal aprobado, se legaliza y ya se firman las garantías. Eso, digamos que ese, todo ese camino se realiza una sola vez. Entonces, ya a partir del segundo semestre va a ser mucho más corto, mucho más sencillo, en la cual, digamos que, se va a realizar eso una actualización de datos y posterior se hace es la renovación. Entonces, eso en cuestión de tiempos va a ser mucho más rápido. A veces muchos se me preguntan es, ¿será que necesito repetir como todo ese proceso? No necesariamente. Digamos que es una sola única vez. Frente a eso, entonces, yo voy a compartir lo que es mi pantalla. ¿Para qué? Porque es necesario que ustedes vean desde la web cómo deben navegar. Me gusta mucho navegar desde la página porque es algo muy, muy importante debido a que nuestra página tuvo un cambio desde hace unos pocos meses, terminando el año pasado. Entonces, frente a eso, pues, es importante que ustedes conozcan cómo navegar. Algo supremamente importante, y es que cuando ustedes entren a la página de ICT, van a ubicarse en donde dice, crédito tú eliges, la opción que dice, posgrado. Ubicándose acá, van a encontrar la opción que dice, posgrado en el país, 20%. Frente a esto, entonces, vamos a bajar un poco y aquí algo supremamente importante. La primera parte. Vamos a encontrar es este enlace que dice el proceso de legalización. Esta parte es supremamente vital porque ustedes con este clic que ustedes van a dar acá, van a ubicarse en donde dice, posgrado país. Ese posgrado país los va a redireccionar a lo que es un documento PDF en donde van a encontrar todo el paso a paso. Pero igualmente, tranquilos por esta parte. Frente a eso, ustedes van a poder escribir a mi correo, la oficina de apoyos financieros, les puede compartir y yo con muchísimo gusto les voy a enviar toda la información pertinente y este documento también. Bien, ¿para qué? Para que conozcan de antemano todo el proceso y pues tengan un soporte también documental, el cual les va a brindar todo el camino necesario que se va a tener en cuenta para todo el proceso. Digamos que frente a esto, es una parte supremamente importante tenerla presente. Pero yo ya cuando vengo y posteriormente necesito es hacer el crédito, voy a darle clic en la opción que solicita tu crédito. Frente a eso, aquí es donde tengo que tener en cuenta algo muy importante. Digamos que antes de todo ese documento, lo primero que yo voy a tener que llevar a cabo es un estudio de antecedentes crediticios. Este estudio, digamos que en otras palabras, lo que me va a evaluar es la capacidad de endeudamiento mínimo. Entonces, frente a eso, cuando ustedes den clic en este primer paso, les va a pedir que ustedes registren la información de ustedes como estudiante. En la parte que les va a pedir deudor solidario, van a repetir también es la información de ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos, en primera medida, que evalúen si es necesario que usted se le solicite o no deudor solidario. Dependiendo del resultado, que en cuánto tiempo yo lo puedo consultar al día siguiente. ¿Qué es el segundo paso? Consulta de resultados. Dependiendo del resultado que a mí me arroje ese estudio, si es aceptado, quiere decir que no me va a solicitar deudor solidario. Pero, en el caso de que a mí me llegue a salir el resultado como pendiente, no quiere decir que estoy a la espera que me coloque un resultado. ¿Por qué? Porque a veces me ha sucedido con varias personitas que se me quedan allí, pero pues de pronto ha sido por falta de interpretación. Ese pendiente significa es que me van a solicitar un deudor solidario. Entonces, ¿qué pasa? Ese deudor solidario, pues, debe tener unas características muy básicas que ustedes pueden tener presentes. ¿Por qué? Porque ustedes mismos pueden servir como ese filtro para poder saber qué persona les puede ayudar en el proceso o acompañarlos en el tránsito con nosotros. Primero, la persona no puede ser mayor de 65 años. Segundo, no puede estar reportado en centrales de riesgo. Y tercero, debe tener experiencia crediticia. Aquí viene una cuarta opción, ¿sí? En la cual, si por ejemplo, yo tengo un prospecto en donde ya sea deudor solidario y de un crédito que está vigente en estos momentos con ICTs, ¿es posible que me pueda servir? Es posible, es un prospecto, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Y es que ese crédito que está vigente no puede estar en mora, ¿sí? Entonces, ya, digamos que el resultado como tal es el que me dará sí o no, si es viable o no la persona. Frente a eso, dependiendo del resultado, ¿sí? Que yo obtenga en el estudio de CPIN, aquí ustedes, como pueden ver en sus pantallas, van a encontrar unos enlaces. Dependiendo de él, pues, voy a darle clic en el formulario para comenzar a diligenciar esa pequeña paga. Esto tiene algo muy bueno. La plataforma de ICTs es que ustedes, antes de comenzar a hacer la solicitud, van a poder llevar a cabo lo que es un registro y un simulador de crédito. Este simulador de crédito les va a permitir que ustedes tengan una proyección de cuánto van a ser las cuotas en promedio, tanto en valor como en cantidad, mientras están estudiando. Y cuánto va a ser la cantidad de cuotas y el promedio en valor de cuando ya ustedes estén en la época de amortización, que es después que ustedes se hayan graduado. Entonces, después de ello, ustedes valían esa parte y, pues, como tal, cada uno evalúa que es acorde a lo que podemos cancelar. Entonces, continúo hasta el punto en el que yo ya ingrese mi correo electrónico. Hasta ese punto, algo muy importante para que tengan presente, ahí ustedes ya se han registrado. Con eso, automáticamente, les va a llegar a sus e-mails personales, ¿sí? Lo que es dos correos que previamente, uno es el resumen del simulador, para que ya cada uno lo guarde en su equipo de cómputo. Y el otro es para que ustedes activen la cuenta y, posterior, inicien el diligenciamiento del formulario. Entonces, frente a eso, ya ustedes podrán comenzar el diligenciamiento del formulario. Aquí es donde viene el proceso muy sencillo, pero que a la vez es de mucho cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque dependemos, en estas dos primeras bases que les voy a nombrar, de ustedes totalmente. El formulario lo podemos diligenciar en hora y media, o si lo convertimos en días, en un día. ¿Para qué? Para que a los días siguientes ya podamos recibir un correo nuevo con una clave y un enlace diferente para cargar documentos. Aquí es donde ustedes también tienen mucha participación, porque así mismo en la medida que ustedes sean rápidos realizando estas dos primeras fases, así mismo nosotros como entidad vamos a poder darle respuesta de una forma efectiva y rápida. Frente a eso, aquí es donde viene ya mi participación. Cuando ustedes están diligenciando el formulario, claramente yo voy a poder rastrearlos de una forma en donde yo voy a tener su información. Esto siempre cuando ustedes ya hayan registrado su correo después del simulador. Entonces, yo cada semana voy a poder estarles enviando información, voy a poder estar citando a diferentes webinars, o les voy a poder estar enviando recordatorios o consultándoles si tienen inconvenientes que ustedes les esté retrasando el proceso. Entonces, de esta forma, ustedes no van a estar un poco solos en el proceso, que es algo supremamente bueno que, por ejemplo, aquí ya a manera de anécdota y de confidencia, yo cuando tuve en algún momento hice test, pues no tuve como todo ese acompañamiento como tal. Entonces, es algo que uno se coloca en los zapatos de ustedes como solicitantes, para que no vayan a cometer errores y posterior todo el proceso salga de manera efectiva. No sé aquí, Daniela, yo creo que hago un stand-by con mi intervención y si quieres, pues damos paso a las preguntas que tengan nuestros asistentes. Sí, porque tienen bastantes dudas. Bueno, Sandra Lozano nos pregunta, creo que esa preguntita sería para Sandra. Perdón, Ana Catalina, dice, ¿tienen descuentos por egresados de pregrado de ICESI? Bueno, esa información se la brinden directamente en cada facultad, de acuerdo al programa en el que esté interesada, pero nos puedes escribir que con mucho gusto direccionamos la pregunta. Ok, listo. Verónica Palacio, ¿hay opción de beca para especialización? Claro que sí, todas estas opciones que estamos dando son para posgrado, sería especialización, maestría o doctorado. ¿Cómo funciona el crédito con la U? Pregunta Natalia. Bueno, ahí hay varias preguntas sobre el crédito directo con la universidad. La verdad es muy sencillo. Alguien también pregunta por ahí sobre el score. La universidad como tal, lo que hace por medio de este crédito directo es ayudar a los estudiantes para que puedan pagar su matrícula durante el mismo semestre. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si su maestría o su especialización o doctorado tiene un costo de 10 millones de pesos por semestre, la universidad financia hasta el 70%, es decir, digamos 7 millones. ¿Qué pasa con esos 7 millones que financiamos? Se dividen máximo en 5 cuotas mensuales durante el mismo semestre. Es decir, ustedes arrancan ahorita en junio. Las cuotas del crédito arrancan en julio hasta noviembre. Y el interés que maneja la universidad anteriormente era del 2% y ahora la universidad lo restó a un 1% mensual. Entonces, la verdad, para acceder al crédito es muy sencillo. Yo aquí en el chat les dejé el link donde pueden ingresar a la página, descargar los documentos o si desean nos pueden escribir al correo de apoyo financiero y nosotros con muchísimo gusto les hacemos una asesoría ya personalizada si lo desean y les enviamos nuevamente la documentación. El trámite de verdad, créanme, es muy sencillo. Debemos autenticar unos documentos en notaría, pero lo importante es que cuando ustedes nos envíen los documentos, el crédito tarda aproximadamente de un día para otro. Perfecto. Natalia Hurtado dice, ¿hay algún apoyo que no sea con ICTEX? Uno termina de pagar mil años después y hay unas tasas increíblemente altas. Entonces, no sé si primero aclaramos el tema de ICTEX, de las tasas, de los años en los que uno paga y luego si Alexandra nos responde sobre las otras alternativas que hay. Bueno, digamos que ahí es algo pues digamos que es básico porque claramente hay que tener en cuenta pues que hay que pagar unas cuotas mientras estudio, otras ya después y pues obviamente si yo me atraso pues obviamente la tasa va a cambiar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso y pues lo que les comentaba, no es obligatorio como tal tomarme todo el tiempo que a mí me da la línea. Digamos que es algo que supremamente es bueno porque pues si yo tengo cómo pagar cuotas adicionales a lo que ya tengo estipulado, pues claramente lo voy a poder hacer y eso me reduce el tiempo como tal de lo que yo voy a tener que como tal amortizar. Y las otras alternativas que no sean con ICTEX, ¿nos las recuerdas por favor, Alexandra? Vale, igual ahorita también aquí en el chat les voy a dejar nuevamente el link. Recuerden que tenemos convenio con el Banco Occidente, SUFI Banco Colombia, Avevillas, Banco de Bogotá y también hay un convenio con FENAL COVACI. Igual aquí les voy a dejar el link para que puedan ingresar y revisen uno a uno. Perfecto. Sebastián Escobar nos hace la misma pregunta que si hay otra forma de financiar con la universidad directamente. Sí, allí nos van a dejar toda la información, es algo muy sencillo. iPhone de Andrés nos dice, hola, si uno es independiente y los ingresos son variables, ¿cómo se puede optar por el crédito de ICTEX o cualquier otra opción? Listo, Daniela. Pues mira que esa es una de los grandes cambios. Incluso si lo comparamos con años, muchos años atrás, incluso a mí me tocó esa parte, ICTEX era a veces como un poco más limitado. Entonces siempre había como ese requerimiento en el que la persona tenía que ser laboralmente activo con una empresa. Entonces en esos momentos la persona puede ser dependiente, independiente. Aquí el tema como tal que revisan es la capacidad de endeudamiento. Sucede mucho también para cuando son los casos de pregrado. No necesariamente yo tengo que devengar el mismo monto, el salario, de lo que me representa el valor del semestre. O sea, muchas personas pueden incluso devengar dos, tres salarios mínimos y pues el semestre puede ser el doble, ¿cierto? De lo que representa. Pero pues han tenido buena experiencia crediticia. Entonces esa experiencia crediticia también se gana no siempre teniendo créditos. Puede ser también de que tenga productos a su nombre, ¿sí? Puede ser también de que tenga aspectos con empresas de telefonía, ¿cierto? Operadores de telefonía y pues el hecho de estar pagando a tiempo, eso de una u otra forma genera buen score o buena expresa crediticia. Obviamente quien realiza como tal ese estudio y nos define si es viable o no, es IFIN. Ok. Nos pregunta Carlos León, ¿qué score aproximadamente solicitan para el crédito directo con la universidad? No, como les comentaba, la universidad, digamos, nosotros no reportamos en centrales de riesgo. Entonces el estudiante normalmente si labora puede ser su mismo co-dedor. Lo que nosotros pedimos es si es independiente empleado o pensionado que tenga, digamos, un soporte de ingresos fijos mensuales que no soporte obviamente el crédito que vamos a realizar. Perfecto. Sebastián Rivas nos pregunta, con respecto al ICT, si aún estoy pagando el crédito de mi pregrado, ¿puedo acceder a uno de los nuevos para posgrado? ¿Debo de tener porcentaje, debo tener algún porcentaje del otro ya pagado? Sí, efectivamente hay que tener como mínimo el 51% cancelado si yo ya cuento con un crédito en el caso de pregrado. Y algo también importante que Alexandra me hacía recordar bajo la pregunta de uno de nuestros invitados es el tema de la opción del pensionado. Está también esa opción, pero la persona debe tener ingresos diferentes a los de la pensión. Digamos que para que también lo tengamos en cuenta que puede ser también como una posibilidad. Listo. G. Bermúdez nos pregunta otra vez por la financiación directamente con la universidad. Todo lo pueden revisar allí en ese link. O no sé si Alexandra de pronto me puede ayudar con su correo por chat. Para las personas que también estén interesadas, les puedan escribir a ella el correo. Vale, sí, ahí en el link ni cuál está la info completa, pero ya les escribo el correo. Listo. Jordan Minota dice, para el apartado de un ticket para el futuro, esa convocatoria ya cerró, Jordan. Ya cerró hace algunos mesesitos. Laura nos pregunta que si todavía alcanza para postularse para el periodo 2 del 2022. ¿Es para el posgrado, Alexandra? Creo que sí, ¿cierto? Hola, sí. Todavía están abiertas las inscripciones. Lo ideal es que lo hagan lo más pronto posible, porque las clases inician ahora en junio. Perfecto. Héctor Iván nos pregunta, ¿cuánto tiempo de antelación se debe hacer el proceso con ICTED? Aquí, digamos que esta es una de las preguntas más comunes, Daniela, y es precisamente cuánto yo debo. Si, por ejemplo, yo ingreso ahorita en junio, en julio, agosto, ¿cierto, Alexandra? En estos momentos pueden iniciarlo, ¿sí? El promedio más o menos puede ser mes y medio, pero como les comentaba, también depende mucho de la rapidez de ustedes cuando estén diligenciando las dos primeras fases. O sea, no es lo mismo que se me tomen un día haciendo un formulario a que se me tomen una semana haciendo un formulario, ¿sí? Obviamente ahí empezamos a ir reduciendo esa rapidez y pues se nos va ampliando el tiempo que normalmente se puede tardar haciendo como todo el proceso, hasta el tema de las firmas de garantías. Entonces, algo importante es también de que ya el tema del desembolso es totalmente interno, digamos que eso ya es una comunicación interinstitucional entre la universidad y la entidad, el cual pues el estudiante puede quedar tranquilo pues por ese ámbito. Ok. Nat nos dice, si estoy interesada en una maestría cuyo semestre es de 9.200.000, ¿cómo serían las cuotas a pagar con el convenio directamente con la universidad y cuáles son las tasas de interés? Vale, esa respuesta ya la contestamos anteriormente. Recuerden que se dividen en cinco cuotas y el interés es del 1%. Ok. Yadi Marcela, para colaboradores de la rama judicial, ¿cómo proceder para efectos de acceder al descuento? Y si también se pueden acceder a un descuento por pronto pago. El pronto pago deben de realizarlo hasta máximo el 31 de mayo y para el descuento de la rama judicial deben adjuntarme el certificado y la factura, pero cuando lo ingresen, o sea, se lo envían primero a la facultad y posteriormente lo envían a mi correo, pero ya le escribo el correo a la persona que justo preguntó por esa beca, por ese descuento. Ok. Óscar, aquí va otra, de pronto, otra preguntita, o no sé si Isabela Franco nos dice, ¿cómo es el proceso para los que ya estamos estudiando y necesitamos financiación para el segundo semestre? No sé si lo está haciendo con ICT o directamente con la universidad, no sé si respondemos las dos opciones. No nos aclaró. Bueno, aquí es abierto, digamos que con el tema ICT no es necesariamente que tengan que financiar desde el primer semestre, puede ser del segundo, tercero, si ya, por ejemplo, estás terminando el primer semestre, ¿sí? De la forma, del posgrado que estés cursando en estos momentos, puedes ir iniciando el trámite, igual me puedes escribir y yo te puedo enviar como toda la información del paso a paso, para que puedas ir teniendo como todo un poco más avanzado en el trámite. Listo. Eh, varias personas nos están preguntando por la convocatoria de Antiquet para un Futuro, esta convocatoria ya cerró. Eh, Laura nos pregunta, ¿para adelantar la solicitud del crédito de ICT, debo de estar primero aceptada en la universidad? Pueden hacerlo simultáneamente, ¿sí? Porque pues igualmente, sabemos que ICT sí es muy rápida en dar respuesta con las entrevistas, ¿cierto? Con las citas y toda esta parte, pero entonces, eh, digamos que pueden ir a ir haciéndolo simultáneamente. Aquí lo importante es que cuando ya salga aprobada la solicitud, ya la persona tiene que estar admitida claramente. Entonces, de esa forma, pues, no nos debemos que no nos quedamos como hasta el último momento, sino que podemos ir al menos revisando, porque pues el tema también, para tener en cuenta, es que debo realizar como primera medida ese estudio de CIFIN. Entonces, ¿qué pasa? En el peor de los casos, que a mí me salga pendiente, y pues que me requiere un deudor solidario, entonces comienzas con la búsqueda de esa persona. Entonces ahí, por ejemplo, me puede ir tomando una semanita, según pues el resultado de cada estudio, pues que yo vaya realizando. Aquí algo que también hay que tener muy en cuenta, Daniela, y que recuerdo, y que es una pregunta muy común. Si a mí me sale negado ese primer deudor solidario, ¿cierto? ¿Yo puedo realizar otro estudio? Sí, pueden realizar la cantidad de veces que ustedes necesiten, precisamente, pero ¿qué deben tener en cuenta? Pues que tienen que actualizar la información. Y eso que implica también que deben cancelar nuevamente el estudio, pues, por cada persona diferente. Perfecto. Por aquí Lorena Alvarado nos dice, si mi empresa me proporciona el 50% de la matrícula, ¿puedo pagar en cuotas el otro 50? Sí, claro que sí. Sí, listo. No sé, vamos a leer. Mario Lizarazo nos dice, ¿cuánto es la tasa de financiación en ICTEX? Sí, la tasa como tal es de 1.12. Digamos que, en comparación de otras entidades, pues, igualmente sigue siendo muy atractiva. Dale. Nos están preguntando el correo de Alexandra, creo que por allí ya lo dejó. La información de financiación con FENALCO es un convenio nuevo, validando en la página, no encuentro la información, pregunta. Ya, las respuestas de ahí para abajo ya las hemos ido contestando. Y en la parte de abajo ya mi jefe les colaboró con la información de la página. Perfecto, listo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o duda que no se haya respondido. Diana nos está levantando la mano, entonces vamos a permitir que pueda abrir el micrófono. Listo. Gracias, muchas gracias. Bueno, no estoy conectado con el nombre de mi esposa, pero soy Omar. Omar Minuche es mi nombre. Mucho gusto. La escuchamos. Gracias, estaba viajando y recién me conecté un poco tarde. Tal vez no se contestaron a esta pregunta. Este, yo soy residente colombiano, tengo una empresa en Colombia, pero vivo en Ecuador, yo viajo siempre. Entonces, quiero aplicar para el crédito directo, que es directo con ICES y con la universidad. Lo tengo claro que lo voy a hacer de esa manera y quería saber cuál es el primer paso para ya ejecutar. ¿Para el crédito directo con la universidad? Sí. Vale. Omar, ¿es tu nombre cierto? Sí, Omar Minuche. Vale, Omar. No, el crédito directo primero es de realizar la admisión a la maestría y una vez estés admitido, a partir del primero de junio envías la documentación. Ahí aquí en el chat ya enviamos el enlace, ahí pueden descargar la documentación o también están los correitos. Si desean, nos puedes escribir y con mucho gusto te enviamos la documentación que puedes ir diligenciando y a partir del primero de junio se hacen efectivos los créditos. Listo, entonces estoy con tiempo listo. Vale, sí, señor. Un correo, entonces. Perfecto, sí, señor. Ya pongo ahí el correo para que lo tengan presente. Gracias. Si quieren, les damos la palabra a Laura Paula. ¿Puedes abrir tu micrófono? Gracias, buenas tardes para todos. Mi pregunta es la siguiente. Yo ya hice proceso de admisión. Yo ya estoy admitida en uno de los programas de maestría y yo, porque, pues, bueno, yo empecé desde hace rato. Sin embargo, no he logrado encontrar el recibo de matrícula donde yo puedo encontrarlo para empezar a subir esos papeles. Alejandra, de pronto nos puede. Bueno, te colaboro, pero eso es de la oficina de admisiones. Igual aquí en el chat te dejamos como el paso a paso, te llega una ruta al correo electrónico. Si la carta apenas te llegó, dale más o menos unos tres días hábiles para que te llegue la factura, pero te empieza a llegar la ruta para que la descargues por banner. Entonces, luego te va a llegar el correo electrónico si no te ha llegado en este momento. Ok, perfecto. Vale, no con gusto. Jesús Salinas. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo soy extranjero queriendo aplicar para una maestría en el ICSI, pero la manera en que Morro quería hacer era por medio de la beca de reciprocidad de extranjeros en Colombia del ICETEC. Hasta el momento no he visto ninguna convocatoria para el siguiente periodo. Está actualmente la del periodo pasado, pero no sé si aquí me pueden responder preguntas. Si van a lanzar convocatoria, porque veo que ya van a cerrar la inscripción. Hola, Jesús, buenas tardes. Bueno, digamos que aquí yo necesitaría que me escribas un correo electrónico precisamente. Yo recuerdo que efectivamente lo que tú dices, no se ha abierto todavía una nueva fecha para este periodo, pero sí necesitaría mucho pues como tener tu contacto propiamente para yo poderlo validar con el área como tal de Ori, de la entidad, para poder, si ya hay una fecha próxima, pues poderte indicar cómo es el trámite posterior. Pero sí sería bueno como tener tus daticos, porfa, ahí en el chat está mi correito. Si quieres te lo doy también. Es odioscar, el apellido valencia, arroba ictes.gov, terminado en v.co. Y me colocas tu casito y yo con eso, pues, si tengo respuesta, de una vez te la voy transmitiendo. Odioscar, perdón. Odioscar, el apellido valencia, valencia es con v, arroba ictes. O valencia arroba ictes. Y todo el dominio que maneja. Sí, señor. Muchísimas gracias. Jesús, allí también te acabo de dejar ahí en el chat el correito para que lo verifique si lo anotaste bien. ¿Listo? Bueno. Héctor Iván, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengo dos preguntitas. Una para Lizeth, de pronto hay una opción de uno financiar más del 20% y la otra sería, dado el caso de que uno reciba apoyo económico por parte de la compañía donde uno labora, ese excedente, digamos, para la matrícula se marejaría internamente con la universidad o en esos casos uno cómo tendría que hacer. Muchas gracias. Gracias. Ok, listo. Digamos que, si quieres, yo respondo a esa primera pregunta de Alexandra. Lamentablemente tenemos solamente esta única opción para poder financiar los posgrados, que es 20-80, como muchos lo resumen, pero igualmente hay que tener en cuenta de que, como les comentaba, el hecho de yo, digamos que, como responsabilidad, mientras estudio pago ese 20%, pues, puedo también ir haciendo abonos, a capital, pues, para que no se me vaya como tampoco extendiendo como todo el tema de los intereses. Entonces, es algo que también ustedes pueden tener en cuenta, para que no queden como tan ajustados a el doble de tiempo de la formación académica de cada uno de ustedes. Vale, gracias. Y es pronto la otra preguntita, por favor. ¿Me las puedes recordar, Héctor? Es respecto a la universidad, ¿verdad? Sí, digamos, dado el caso que uno reciba apoyo por parte de la compañía donde uno trabaja, que sea el 50%, ese 50% excedente se manejaría directamente como crédito con la universidad, ¿se podría esa opción? Sí, señor. Sí, señor. Puedes financiar el excedente, el otro 50% por medio del crédito con la universidad. Ah, vale, gracias. Vale, con gusto. Héctor Rodríguez, perdón, Rodríguez Rojas. No te escuchamos. Bueno, mientras nos llega ahí el audio, les comento, es que hay muchas personas que nos preguntan. Igual recuerden que tanto el proceso de admisión como la financiación, ya sea con la universidad ICESI o con el ICTEX, se hace de manera remota. No es necesario, digamos, que se tengan que desplazar hasta las oficinas ni de la universidad ni del ICTEX. Igual como les dije anteriormente, ustedes nos pueden escribir, ahí les compartí ya el correo de la oficina, les compartí el enlace y ahí están nuestras líneas de atención. O en los correos nos pueden dejar sus datos personales que nosotros con muchísimo gusto igual también devolvemos la llamada por si tiene alguna inquietud y digamos que por correo no es fácil atenderla, los podemos llamar sin ningún inconveniente. Perfecto. Rodríguez Rojas nos escribió, me gustaría saber sobre el crédito de docentes que tenemos en convenio con el Ministerio de Educación. Creo que esta viene siendo como una de las convocatorias nuestras como tal de ICTEXI, si mal no estoy. Bueno, necesitaría al igual que con Jesús, que Rodríguez Rojas me escriba para poder revisar precisamente, digamos que desde la plataforma, pues porque la plataforma es muy completa, entonces poder validar si todavía está habilitada el tema de ese convenio como tal del MED. Listo. Listo. Podemos hacer otras dos preguntitas. Paula Mosquera, si quieres puedes activar tu micrófono. Ok, buenas tardes. Lo que el compañero, muy parecido a lo que el compañero hacía la pregunta ahorita, los que fuimos beneficiados por el Ministerio. Ya esa convocatoria está pues como, en estos momentos está viviente. Entonces la pregunta es, para nosotros pagar, porque fuimos beneficiados con el 70, como para pagar el excedente, también sería directamente con la universidad para uno poner el acuerdo de pago. Sí, señora, para pagar el otro 70%. El otro 30, sí, el 30 o el 15. Sí, sí, señora, el crédito máximo está el 70, entonces si desean financiar el 30, sí, señora, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer por medio de la universidad. Ok, y en el caso pues que también uno tiene como esa opción de pagarlo por medio de las cesantías que uno tiene, pues parciales, para cuestiones de estudio, también lo puede hacer de esa manera. Sí, señora, también lo puede pagar por sus cesantías. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Y Isabel tiene la mano levantada también. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje de descuento para agresados de pregrada y ceci? Y si este porcentaje aplica durante cada semestre que dure, pues, lo que dure la maestría. Bueno, Isabel, ese descuento lo maneja directamente, digamos, la parte de mercadero en la universidad. En este momento es un 15% y se aplica para todos los semestres. Muchas gracias. Listo. Yo creo que para cerrar tengo la palabra, Alexandra. Tiene la mano ahí levantadita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta es, ¿los préstamos con el ICT tienen algún límite de edad para la persona que quiera estudiar? Aquí el tema como tal es importante, pero es para, ¿como tomador o como deudor solidario? Tomador. Sí, igualmente el tema es, ¿tú qué edad tienes? Perdona la pregunta. 55 años y quiero hacer un magíster en finanzas. No hay inconveniente, no hay inconveniente, sí, digamos que frente a eso no hay inconveniente. El tema importante es el tema del deudor. El deudor es un empleado al ICT, sí, un profesor. Que no supera los 65 años, ¿sí? Ah, no, no, no. En el caso de una solicitada como deudor que no supere esa edad. Ajá, ajá, ya, ok. Bueno, muchas gracias, muy amables. Isabela Franco nos acaba de alzar la mano para ya cerrar. Sí, hola, una pregunta. Yo quisiera optar, yo ya soy estudiante de una especialización y necesito financiación para mi segundo semestre. Lo que tengo pensado es optar por el crédito con la universidad. El 30% que yo debo poner lo voy a pagar en parte con cesantías y otra parte con recursos especiales, pues propios. Esa factura ahí sería un tema fraccionado. No sé si la plataforma tiene la opción de uno hacer pagos parciales o totales. O no sé si me fraccionan la factura, ¿qué manejo se le podría dar ahí? Bueno, la factura normalmente te va a llegar por el total, pero tú puedes solicitar el crédito que te va a aparecer por el 70% y ahí sí ya te queda el 30% si necesitas, porque necesitas presentarlo a lo de la cesantía, ¿cierto? Sí. Te queda luego ya el 30% pendiente de pago después de que solicites el crédito. Por eso, pero si a mí la entidad que me tiene la cesantía me dice que no me hacen desembolso a mí, sino directamente a ustedes. Ya, te gustaría comunicarte con el área de contabilidad de nuestra universidad. Ellos con mucho gusto te pueden colaborar porque son el área encargada, digamos, de la facturación. Ah, bueno, listo. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en este foro de facilidades y financiación para los posgrados. Los esperamos en nuestra universidad y para acompañarlos a conectarse con este mejor futuro. Así que, con muchísimo gusto y que tengan una excelente tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde también para todos. Gracias. Gracias. Gracias.